Tú no eres tus padres, tú no eres tus hermanos, tú no eres tus parejas, tú no eres tus hijos, tú eres tú. Y entonces cuando tú aprendes a distinguir que con las demás personas tienes vínculos de relación interpersonal y aprendes a respetar y a honrar la vida de cada una de las personas con el destino que le va tocando vivir y la forma como va operando ese destino, como lo va trabajando, como lo va asimilando. Ahora lo comentaremos desde la perspectiva de la semiología que me parece siempre algo fascinante, exquisito, delicioso. Y entonces nos damos cuenta de que cada persona es la única responsable de su propio universo de significación. Tú decides cómo tomar esto. Hay personas que de pronto me escuchan esta historia y me dicen, ¡ay, qué barbaridad! Pero ¿qué drama has vivido? No, no, espérame despacito. Ha sido fascinante, ha sido una vida verdaderamente extraordinaria, que me ha encantado, que me ha llenado de experiencias, de riqueza, de matices, y en donde he aprendido a lo largo de esta convivencia, imagínate a todas las personas que he despedido de mi familia, que han trascendido. Y entonces de ahí surge, entre otras cosas, y no solo de la experiencia personal, también de la experiencia bibliográfica, también del estudio, de la reflexión, de la observación. Gracias. 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 Gracias.